¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a Gourmet Class. Hoy nos encontramos de nuevo en la sección del Gourmet Vegano. La receta de hoy será potaje de garbanzos. Como siempre ya tenemos por aquí los ingredientes preparados. Por aquí podéis ver que tenemos una zanahoria, tres dientes de ajo. Por aquí tendríamos una cucharadita y media de pimentón. Esto vendría a ser medio base de tomate rallado. Tendríamos también una cebolleta, un puerro. Esto de aquí es un chorizo vegano. Lo utilizaremos para esta receta de hoy. Por aquí tendríamos también medio base de vino blanco, un tomate y por aquí tenemos unos garbanzos que nosotros los hemos tenido ya previamente en agua unas 12 horas. Lo vamos a colocar todo como siempre y nos pondremos a realizar la receta. Lo primero para la receta de hoy vamos a encender el fuego. Vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva virgen extra. Vamos a coger los dientes de ajo y los vamos a desmachacar directamente. Y los vamos a picar un poquito. Una vez bien picados los meteremos en la cacerola. Le daremos un benito. Acordaros siempre el fuego flojo para poder controlar el ajo. Y ahora sin parar vamos a coger y vamos a picar la media cebolleta. Una vez picada la cebolleta la incorporaremos rápido para que no se nos queme el ajo. Le vamos a añadir un poquito de sal para que nos ayude a sudar la cebolleta. Cuando tengamos la cebolleta ya un poquito pochada vamos a añadirle el pimentón. Pero antes vamos a tener bien cerca el vino. ¿De acuerdo? El pimentón si lo dejamos mucho rato se nos puede quemar. Y si se nos quema nos dará un toque amargo en el plato que no queremos. Entonces tenemos que ser un poquito rápidos ¿de acuerdo? Vamos a añadir el pimentón. Vamos a darle unas vueltas. Y ahora si ya le añadimos el vino blanco. Ahora hemos aumentado un poquito el fuego para que nos reduzca rápidamente el vino blanco. Y una vez que nos reduzca le añadiremos el tomate rallado. Cuando ya tengamos reducido el vino blanco vamos a añadirle el tomate rallado. Vamos a dejar que el tomate se sofría un poquito. Y entonces una vez que se haya sofrito y haya cogido un poquito de color. Vamos a coger los garbanzos. Los vamos a introducir dentro con el resto de ingredientes y un poquito de agua. Por aquí ya tenemos el tomate listo. Así que vamos a añadir los garbanzos. Añadiremos así directamente dos tomates. Las zanahorias. Dos porros. Media cebolla. El chorizo vegano lo vamos a cortar en dos. Y también para dentro. Y luego introduciremos el agua. Tiene que cubrir todo. Y más o menos un dedo de más. O dos. Si vemos que se queda sin caldo. Podemos ir agregándole un poquito de agua. Para que no se nos quede seco. Ahora vamos a taparlo. Vamos a dejar el fuego al mínimo. Y lo dejaremos unos 45 minutos. Tras una hora y cuarta aproximadamente. Ya lo tenemos por aquí prácticamente listo. Ahora le vamos a dar los pequeños toques. Pero antes vamos a reservar unos trozos aquí para cortarlos más pequeñitos para el emplatado. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger por ejemplo un trozo de zanahoria. Y lo reservamos por aquí. Le damos un trozo del puerro. Con el resto lo meteremos dentro de un recipiente. Por un lado vamos a coger estos trocitos. Los vamos a hacer un poquito más pequeños. Esto de aquí lo vamos a reservar. Y ahora nos vamos a centrar en esto. Vamos a coger un poquito de garbanzo con un poquito de caldo y se lo vamos a añadir también. Y le vamos a dar con la Tourmix hasta que esté bien 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 triturado. Cuando lo tengamos bien triturado se lo vamos a incorporar. Vamos a darle unas vueltas. Y ahora es el momento de probar su punto de sal. En nuestro caso le hace falta un poquito más de sal. Una vez lo tengamos bien sazonado ya vamos a retirarlo. Y vamos a poner una sartén a fuego fuerte para dorar lo que teníamos por aquí. Y ya nos iremos directos al emplatado. Ya tenemos aquí la sartén caliente. Vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y añadiremos los trocitos. Por otro lado ya vamos a ir emplatando los garbanzos. Y ahora ya podemos coger un poquito de garbanzo. Por último ya colocaremos los trozos que tenemos aquí en la sartén. Para terminar siempre un buen chorro de aceite de oliva. Nuestro oro líquido. Y con esto ya terminaríamos la receta. Esto es nuestro potaje de garbanzos. Esperemos que os guste. Queremos agradecer la colaboración con nuestro patrocinador blog vegano que nos proporciona los alimentos veganos para realizar nuestras recetas. Dejaremos un enlace en la descripción donde podrías encontrar su página web y toda su variedad de productos y poderlos comprar. Nos vemos en un próximo vídeo.